¿Serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? ¡Omae wa muu shindeiru! ¡NANI! Bueno, tengo que saludar, o sea, es... tradición del canal, ¿no? Lo de muy buenas... Lo digo por educación, ¿vale? O sea, muy buenas a todos, amigos y amantes del comer cine Yo soy Garudeni, aquí en mi canal, fico, si tiene casualmente te hablo de lociano con el comer cine, también te hablo de videojuegos y temas de opinión personal Si hace unas horas, yo creo que la mayoría flipábamos con esta imagen Siento traeros malas noticias, ¿vale? El artículo de Termini Weekly, ¿vale? Que habla de esto, donde se ha presentado la imagen esta, también sale esta imagen de Tom Hardy con el presidente de... de Life, ¿no? De... del tema este, ¿no? Bueno, aquí hay... hay que declaraciones de... de Tom Hardy y tal pero bueno, no... no me voy a meter en eso, ¿no? Yo voy a ir directamente... a lo que creo que nos importa, ¿vale? Y es este párrafo Venom es la primera de las nuevas películas de Sony basada en los personajes de los cómics de Spider-Man aunque es un mundo separado del Spider-Man Homecoming del año pasado Tampoco es parte del trato entre Sony y Disney que permite que Spaddy de Tom Holland ingrese en Marvel Cinematic Universe Así que... Pese a los rumores de un cameo y cosas esta gente son la fuente o sea, esto no es un blog cualquiera no es yo que sé una página de Facebook no es un YouTuber es Terminal Weekly y esta gente ha entrevistado a Sony y a Tom Hardy y lo que diga esta gente va a misa o sea, es un... vale, perdonad eso es un ejemplo es una frase hecha cristiana o sea ay, como os lo explico o sea, que es real o sea, que esto no es estos no se equivocan ¿vale? estos no lanzan bulos ¿vale? no sé si me entendéis así que al final del día al final del camino Venom no está el mismo universo o sea que Eddie Brock no está el mismo universo que Peter Parker seo es que que creéis que piense de esto los que me conocéis sabéis que Spiderman es mi segundo personaje favorito de Marvel siempre digo lo mismo el primero es Daredevil yo no sé qué se le pasó por la cabeza a Sony o a Marvel en dejar fuera a Venom no digo del UCM porque el UCM vamos a ver técnicamente Spiderman Homecoming es una película producida por Sony la rodó Marvel Studios pero es de Sony igual que Far From Home es la misma historia o sea técnicamente podrían haber hecho el universo de Sony mezclado con el Spider-Verse de Sony a ver si me entendéis el micro universo de Homecoming por llamarlo de alguna manera mezclado con el Spider-Verse de Sony pero a su vez ese Spider-Verse no tendría por qué estar mezclado con el UCM en su plenitud no sé si me entendéis porque igual estos temas de universos ya es como como es que es complicado a nivel de copyright pero quiero decir o sea que Venom si tuviese que ver con Homecoming pero que no se mezclase con el resto del del UCM con lo cual hubiese podido ser algún pequeño cameo de Tom Holland de Spider-Man y que no afectase al UCM en ninguna trama ni en ninguna historia o sea que a lo mejor que Spider-Man estuviese con en esta película y esta película igual fuese pues meses antes que el chasquido de Thanos ¿no? o una realidad alterna tampoco quiero decir realidad alternativa ¿no? pero pero que a los fans hombre a ver algún tiquismiquis pues si lo hubiese importado incluso nosotros mismos hemos hecho teorías ¿no? pero pero que realmente no nos habría importado mucho mientras que Peter Parker tuviese relación con Eddie Brock mientras que Spider-Man tuviese relación con Venom o sea el hombre araña y veneno o sea no no es que no tío o alguna referencia o ni siquiera hace falta a lo mejor un 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 esta primera película pero una referencia a Spider-Man o un Spider-Man que fuese otro actor un doble y y que ni siquiera hablase hubiésemos visto que el hombre araña en algún momento lo hubiese jodido la vida en algún punto a Eddie Brock en plan flashback y yo no tuviese que estar haciendo cualquier tipo de reportaje y tuviese esa necesidad de volver a tener una una carrera como periodista y por eso tuviese esa necesidad imperiosa de investigar este experimento turbio y de colarse dentro de de la del edificio de la compañía de los laboratorios el tipo tiene que jugársela como sea porque su carrera se ha ido a la mierda por culpa de Spider-Man y oye y eso tendríamos un unos cimientos para soñar con que en un futuro se mezclase un nuevo acuerdo de Sony o sea a ver si me entendéis si la propiedad es de Sony y quiero que me comentéis esto en vídeo vale o sea en plan buena onda a ver si alguien me puede responder si la propiedad es de Sony fijaos lo que estoy diciendo si Spider-Man es de Sony y se lo ha cedido al UCM para que haga sus cosas si Spider-Man es de Sony porque no puede ser nombrado Spider-Man en Venom que es una película de Sony o sea que tipo de acuerdo han llegado Marvel Studios y Sony que al parecer Spider-Man no puede ser nombrado no digo actuar Peter Parker o sea mejor Tom Holland no, no que sea nombrado o sea en una película de Sony es es lo que no entiendo es lo que no comprendo porque lo de liar al personal o complicarle la vida o no sé no no veo como podría hombre vale sí que Venom se estrena antes de Avengers 4 pero bueno con que hubiese sido como os digo unos meses antes pero a fin de cuentas yo creo que a nadie le importaría pero es algo es algo tan sumamente bueno que parece ser tan sumamente fácil que no lo entiendo y me da pena tío y me da cosa y digo pero vamos a ver pero señores que que estamos haciendo con esto y no sé si es culpa de Marvel Studios que lo hayan pedido por contrato que no se haga o igual es de jaez de Sony o igual es tonta de permitírselo Marvel Studios porque oye vamos a ver si voy a crear un Spider-Verse quiera que no en base a la figura de Spider-Man porque son sus personajes como es posible que haya llegado a ese acuerdo que me prohíbe citar solo citar a Spider-Man en mi universo de Spider-Man es que es algo tan estúpido te lo juro es algo tan estúpido y doloroso que es que no llego a comprenderlo no llego a comprenderlo porque esto es un acuerdo que han llegado en las dos compañías y me vas a decir o sea quiere decir que Marvel Studios exigió que Spider-Man no puede ser nombrado en Venom eso es lo que tengo que pensar eso es la pregunta que os lanzo porque si es que no si no es así no lo entiendo de verdad que si no es eso no lo entiendo os lanzo esta pregunta por favor contestarla a ver si alguien se le ocurre algo porque es que no lo pillo y mira que yo tengo imaginación yo tengo una imaginación que a veces me asusto pero esto no lo entiendo no lo entiendo y joder que me duele me duele mierda que de verdad pero gente ya está si si queréis apoyar al canal ya sabéis darle un buen me gusta y compartirlo tienen los sorteos de las camisetas en la descripción del vídeo también el link a los videojuegos baratos tanto de pc de nintendo switch playstation 4 xbox one en instant gaming vale lo han puesto nuevo si me ponen redes sociales y joder yo la verdad yo no concibo a venon en un mundo sin spiderman no lo concibo y tú bueno que aburrido y tú para